Mucho tiempo hemos sido engañados los dos. Mas, transfigurados ya, huimos velozmente como la naturaleza. Somos la naturaleza. Hemos estado ausentes largo tiempo, pero hemos regresado. Nos convertimos en plantas, en troncos de árboles, en follaje. En raíces, en corteza. Estamos asentados en la tierra. Somos rocas, somos encinas. Crecemos juntos en los claros del bosque. Ramoneamos, somos dos en medio de los rebaños salvajes. Tan espontáneos como los demás. Somos dos peces que nadan juntos en el mar. Somos lo que las flores del curvaril. Remamamos perfume en las veredas a la mañana y al atardecer. Somos también la mancha grosera de los animales, de los vegetales, de los minerales. Somos dos aves de rapiña. Nos cernemos en lo alto y miramos hacia abajo. Somos dos soles esplendorosos. Somos nosotros quienes nos deslizamos, cómicos y estelares, como dos cometas. Cuadrúpedos armados de colmillos. Rondamos en los bosques, saltamos sobre la presa. Somos dos nubes que vuelan en lo alto en las mañanas y en las tardes. Somos dos mares que nos se unen. Somos dos olas alegres que ruedan la una sobre la otra, salpicándose mutuamente. Somos lo que es la atmósfera transparente, receptivos, permeables, impermeables. Somos la nieve, la lluvia, el frío, las tinieblas. Somos el producto y la influencia del globo. Hemos descrito círculos hasta que hemos llegado otra vez al hogar, nosotros dos. Hemos invalidado todo menos la libertad, todo menos nuestra alegría.